Hola. Bienvenido al canal de mascotas. En el mundo de los perros, los caniches son una raza muy popular gracias a su inteligencia, su belleza y su carácter amigable. Sin embargo, como ocurre con todas las razas, los caniches también pueden sufrir de diversas enfermedades y problemas de salud. En este video, nos centraremos en las enfermedades más comunes en los perros caniches y cómo prevenirlas. Acompáñanos. Los perros caniches son una de las razas de perros más populares y queridas por las personas en todo el mundo. Estos perros son conocidos por ser leales, inteligentes y juguetones, lo que los convierte en excelentes compañeros para toda la familia. Sin embargo, como ocurre con todas las razas de perros, los caniches también son susceptibles a ciertas enfermedades y condiciones de salud. Una de las enfermedades más comunes en los caniches es la displasia de cadera, que es una condición hereditaria en la que la cabeza del fémur no encaja correctamente en la cavidad de la cadera. Esto puede provocar dolor y rigidez en las caderas y, en casos graves, puede incluso llevar a la cojera. La displasia de cadera es una enfermedad crónica y debilitante que afecta a muchos perros, pero los caniches tienen una mayor predisposición a esta condición. Otra enfermedad común en los caniches es la enfermedad del disco intervertebral, que es una afección en la columna vertebral que puede causar dolor, debilidad y parálisis en las patas traseras. Esta enfermedad es más común en caniches de tamaño pequeño y miniatura y puede ser causada por la edad, el exceso de peso, la mala postura y el esfuerzo físico excesivo. Además, los caniches son propensos a ciertas afecciones oculares, como la catarata, la atrofia progresiva de la retina y el glaucoma, que pueden provocar pérdida de la visión o incluso ceguera. También son propensos a ciertas alergias cutáneas, infecciones del oído y problemas dentales, como la enfermedad periodontal. Es importante destacar que muchas de estas enfermedades y condiciones de salud pueden prevenirse o tratarse de manera efectiva con el cuidado adecuado y la atención veterinaria. Por lo tanto, es crucial que los dueños de caniches estén atentos a los signos y síntomas de estas afecciones y tomen medidas preventivas para garantizar la salud y el bienestar de sus mascotas. En resumen, los perros caniches son propensos a ciertas enfermedades y afecciones de salud, como la displasia de cadera, la enfermedad del disco intervertebral, las afecciones oculares, las alergias cutáneas, las infecciones del oído y los problemas dentales. Sin embargo, con el cuidado y la atención adecuados, muchos de estos problemas pueden prevenirse o tratarse de manera efectiva. Es importante que los dueños de caniches estén conscientes de estas condiciones de salud y tomen medidas para mantener a sus mascotas saludables y felices. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del video y hayan aprendido algo nuevo sobre las enfermedades más comunes en perros caniches. Recuerden que es importante estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento o la salud de nuestras mascotas y buscar la ayuda de un veterinario si es necesario. Si les gustó el video, por favor denle me gusta y compartan con sus amigos y familiares. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido sobre cuidado de mascotas y dejar en los comentarios el nombre de su perro caniche y cualquier otra experiencia o consejo que les gustaría compartir. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.